Las cifras hablan por sí solas. Todas las proyecciones apuntan a que la economía peruana seguirá manteniendo un buen nivel de crecimiento este año, pese a la crisis internacional que afecta a muchos países. El manejo económico del gobierno ha permitido que nuestro país siga estando en vitrina y que sea objeto de estudio en el mundo. Si analizamos la situación del Perú a nivel mundial, vemos que esa tasa del 6% de crecimiento de la economía es una tasa que nos ubica como un país top a nivel mundial. Tenemos las economías llamadas, desarrolladas, que están sufriendo la crisis europea, que tiene un crecimiento negativo, que Estados Unidos, que está un lento crecimiento, están en promedio llegando al 3%, 3.3%. Este 2013, la crisis internacional afectó principalmente a Europa. La buena situación que atraviesa nuestro país ha permitido atenuar el impacto. China, por ejemplo, está en un 7.5% de crecimiento esperado para este año. Y la India, en 6%. Dentro de ese 7.5% y 6%, está el Perú con 6%. Lo que nos ubica en una situación privilegiada en términos de tasa de crecimiento para este año. O sea, visto desde afuera hacia adentro, vemos que nos ubicamos en una buena posición en términos de tasa de crecimiento. Bueno, el gobierno está dando una serie de medidas para impulsar, para buscar justamente contrarrestar estos efectos que se ven a nivel internacional. Entonces, se está tomando medidas, digamos, que al final de cuentas deberían de redundar en forma positiva. Son esas medidas las que han sido destacadas por analistas como Alfredo Torres, quien hace un balance de cómo el gobierno del presidente Ollantumala ha manejado el tema en sus 24 meses de gestión. El balance es positivo, el gobierno ha entendido cuál es el camino que debe seguir para que el país siga creciendo. Y en los últimos meses, especialmente después de la crisis Repsol, hemos visto medidas para destrabar problemas burocráticos e impulsar la inversión. Creo que eso es bastante rescatable. Pero no hay que bajar la guardia. Si bien los indicadores de los últimos años han sido favorables para el Perú, se debe reforzar el trabajo para evitar que el crecimiento caiga. Estas son algunas recomendaciones. Para evitar que haya un impacto negativo en el crecimiento económico y para mantener esta demanda interna, sería conveniente buscar inversión en proyectos de infraestructura, alentar todo lo que sea los proyectos de infraestructura. Tenemos que empezar a generar otra línea fundamental. Es crear una base económica dentro del concepto de diversificación productiva que no esté vinculada a la minería, que no esté vinculada a estas actividades extractivas. De tal forma que si caen los precios de los commodities, nosotros sigamos una línea ascendente. Cualquier medida que se tome para fomentar la parte de mayor inversión, digamos que da buenas señales, también va a ser positivo. O destrabar inversiones. Entonces en esa línea se está trabajando y esa parte me parece que es positivo. El mantener el crecimiento económico es una tarea del actual gobierno. Recientemente el presidente Ollantumala reafirmó este compromiso. Nadie quiere sorpresas y yo no pienso dar ningún tipo de sorpresa. Lo que quiero es señalar que el Perú va a seguir en el rumbo del crecimiento económico, va a seguir en el rumbo de que ese crecimiento económico no lo voy a guardar en las bóvedas del Banco de la Nación, sino lo voy a distribuir. En mayo pasado el Ministerio de Economía y Finanzas estimó un crecimiento económico de 6% para este 2013. Las proyecciones anuales entre el 2013 y el 2016 son similares. Fluctuarán entre 6% y 6,5%. El periodo de la Nación de la Nación de la Nación de la Nación de la Nación,